Estamos trabajando a full, como quien dice, con la ayuda del municipio. Ya tenemos una programación, venimos trabajando bajo una programación con el tema de la lucha contra el dengue. Se comenzó en los barrios donde se dieron más casos positivos. Eso quiero dejar en claro, la gente por ahí se desespera porque no fumigamos, porque no descacharramos. Eso se baja un lineamiento desde el nivel central de epidemiología de Jujuy que de acuerdo a la cantidad de casos positivos se hace la fumigación. Se empezó con el barrio norte argentino, se continuó con el nuevo perico. Voy en ese orden porque en ese orden fue donde se fueron dando los casos y después continuó el barrio éxodo jujeño de la nueva ciudad. ¿Cuántos casos se produjeron en el norte argentino? En el norte argentino debe haber, no son muchos, pero son para la magnitud, o sea, el tamaño del barrio sí, debe haber por lo menos un 25%, no es mucho. En el barrio norte argentino sí. ¿Aproximadamente cuántas personas? No te sabría decir la cantidad porque entran entre 31 casos por semana y son de diferentes barrios, pero sí en su totalidad el barrio norte argentino ya está declarado como una zona roja de alarma, porque los mayores casos se dieron en ese barrio norte argentino y ahora se cruzó para el barrio Nueva Esperanza, para el barrio La Esperanza, que sería entre las calles Rivadavia y Paraguay, que ya en esas manzanas se trabajó conjuntamente con el municipio, con defensa civil, con control de vectores del municipio hospital y el personal que viene del ministerio. Hay un descacharrado también. Sí, se trabajó con el descacharrado esa parte la semana pasada. Ahora, mañana continuamos con la otra parte, con el otro sector del barrio La Esperanza, que es entre Rivadavia y 25 de Mayo, Uquía y Canadá.